¡Pobby! ¡Se hace! Pororo y sus amigos están en casa de Lupi. Parece que Lupi ha preparado una comida deliciosa para todos. ¡Guau! ¡Una pinta deliciosa! ¡Lupi! ¡Deprisa! ¡A comer! ¡Muy bien! ¡Ya voy! ¡Ay, mi madre! ¡Espera! ¡Yo te ayudo! ¡Gracias! ¡Uy, caray! ¡Ha faltado poco! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Caray! ¡Ha sido asombroso! ¡No ha sido para tanto! ¡Petty, ha sido genial! ¡Qué genial! ¡Pobby envidiaba a Petty por ser rápida y ágil. ¡Ojalá yo fuera tan ágil como Petty! ¡Ha sido asombroso! ¡Por favor, parad! ¡Petty ha estado genial, ¿a que sí? ¡Realmente genial! ¡Hacía algo así! ¡Sí! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué estabas haciendo? Eh, nada. ¿Cómo que nada? ¿Eh? ¿Qué pasa? Dímelo. Bueno, eh... ¿Crees que yo podría ser tan ágil como Petty? ¡Ah! Así que quieres ser como Petty. ¡Vale! ¡Puedo ayudarte! ¡Sí, de verdad! ¡Sí, de verdad! ¡Veamos! ¡Aquí! ¡Muy bien! Primero, trata de imitar los movimientos que ha hecho Petty. ¡Oh! ¿Imitarla? ¡Sí, exacto! Cuando te tire la pelota, tienes que cogerla así. ¡Vale, venga! ¡Vale, venga, cógela! ¡Ahí va! ¡Ya, la tengo! ¡Aquí va otra! ¡Va! ¡Hop! ¡Aquí está! ¡Y otra más! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Otra más! ¡Una más! ¡Otra más! ¡Otra! Tienes que esforzarte más, Pobby. ¡Céntrate! ¡Ay, lo siento! ¡Me esforzaré más! ¡Cógela! ¡Hop! ¡Va! ¡Va! ¡Sí! ¡Sí, las tengo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Allí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Va! ¡Oh! ¡Vaya! Esto no funciona. ¿Qué podemos hacer? ¡Ya lo tengo! ¿Se te ocurre otro método? Estoy seguro de que Petty tiene un entrenamiento secreto. Y yo voy a descubrirlo. ¿Entrenamiento secreto? ¡Sí! Así que Pobby y Harry fueron a casa de Petty. ¡Laral, laral, laral, laral! ¡Petty! ¡Laral, laral! ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? Pues hemos venido a ver tu entrenamiento secreto. ¿Cómo? No, no. Solo venimos a hacerte una visita. ¿Eh? Da igual. Entrad. ¡Sentaos! ¡Vale! ¡Ah, vale! Dadme un minuto. Quiero acabar de limpiar la sala. ¿Limpiar? Pues te ayudaré, ¿vale? ¡No, no! ¡Te esperaremos! Tenemos que ver su entrenamiento secreto. ¡Ah! ¿Ah? Acabó enseguida. ¡Laral, laral, laral! Solo está limpiando. ¡Shh! Tú espera. ¡Oh! ¡Oh! ¡A tu sitio! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¿Ves? Ese es un entrenamiento secreto. ¡Na, na, 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 na! Debería ordenar mis libros. ¡Oh! Puedo ordenártelos yo si quieres. ¡Uy! ¡Pobby! Pero si tú no sabes. Tenemos que verlo entrenar. Eh, Petty, es mejor que lo hagas tú. ¡Vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! ¡Hola! ¿Lo ves? Ese es su entrenamiento secreto. Na, 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 na. ¡Pety! ¿Ah? Nos ha surgido algo y tenemos que irnos. ¡Hobby, en marcha! Vamos, Harry. Ya casi ha terminado. Lo siento. ¡Adiós, Petty! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pobby, lo has visto! ¿El qué? Su entrenamiento secreto es limpiar la casa. ¿Tú crees? ¿Viste cómo colocaba el perrito y cómo lanzaba y cogía sus libros? Sí. ¡Así es como entrena! ¡Sí! ¡Y ya! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Es así! ¿Lo pillas? ¡Ah, sí! Bien, ponemos aquí la pelota. y... ¡Ya! ¡Oh, no! ¿Qué es eso, Pobby? Esfuérdate más. Hmm. Probaré con esta. ¡Je, je, je, je! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Y... ¡Y ascalas! ¡Oh! 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 ¡Harry! ¡Estás bien! Hmm... Hmm... Tiene que haber otra forma. ¡Ah! ¡Ya sé! Se te ha ocurrido otra buena idea, Harry Petty debe tener otro entrenamiento que no nos ha dejado ver ¿Eso crees? Esta vez iré yo solo a echar un vistazo Puede que a Petty no le haga gracia Descubriré su método secreto, espérame ¡Harry! Harry fue corriendo a casa de Petty Veamos ¡Limpieza hecha! Bien, ¿qué puedo hacer ahora? ¡Ah! ¡A divertirse! ¡Hey! ¡Bam, barabam, barabam, barabam! ¡Baram, barabam, barabam, barabam! ¡Baram, barabam, barabam! ¿Eh? ¿Este es su método secreto? ¡Baram, barabam, barabam! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Baram, barabam! ¡Baram, barabam! ¡Baram, barabam, barabam, barabam! ¡Ya conozco su secreto, Bebo! ¡Bobby! ¡Bobby! ¿Eh? ¡Ah, ya has vuelto! ¡Ya conozco su secreto! ¡El secreto era este! ¡Vale! Hay algo diferente Pero si quieres ser ágil, tienes que bailar ¡Bobby, empiezo a bailar! ¡Ah, qué baile! ¡Sí! ¡Así, así, así, así! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que hacéis? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Lupi! ¡Y Petty! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estabais haciendo? ¿No me habéis oído llamar? Bueno, es que es un secreto, ¿sabéis? ¡Ah! 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 ¡Vamos bailando! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Ya lo veis! ¿Bailando? ¡Oíd! ¿Queréis jugar en la colina? ¿En la colina? ¿Por qué? Los demás están haciendo muñecos de nieve. ¡Vamos a verlos! ¡Suena divertido! ¡Vamos, Harry! ¡No! ¡No podemos! ¡Bobby, tienes que entrenar para ser ágil! ¡Pero Harry! Vale, pero después tendrás que entrenar el doble. ¡Gracias, Harry! Así que Lupi, Petty, Pobby y Harry fueron a la colina. ¡Ay! ¡Ah! ¡Cron, cron! ¡Ah! ¡Cron! ¡Qué bonito! Pero mi muñeco es más chulo, ¿no crees? ¡A eso le llamas chulo! Este sí que es un muñeco chulo. Vamos a ver... ¡Está claro! ¡Sin duda el mío es el mejor de todos! ¿Qué? ¿Qué os parece? ¿Qué? Este es mi muñeco. ¡Ah, qué es chulo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Es que está muy lejos y no lo vemos! ¡Cron, cron, cron! ¡No lo veis bien! Vale, pues os lo acerco... ¡Y ya! ¡Es enorme! ¿No dijiste que no lo veías? ¡Oh, sí! ¡Es que no lo veo! ¡Un, dos, 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 dos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ay, qué cansado estoy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Subíos todos a mi lomo! ¡Rápido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos la vamos a pegar! ¡Aguarraos fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Esquivamos las balas! ¡Nos salvamos! ¡A salvo! Gracias, Pobby. Si no llegas a ser por ti, tendríamos problemas. Me alegro mucho de que nadie se haya hecho daño. ¡Hola, chicos! ¡Estáis bien! Estamos bien, gracias a Pobby. ¡Fue muy rápido y ágil! ¡Cáscaras! ¡Has estado muy ágil, Pobby! Creo que el entrenamiento ha funcionado. ¡Supongo! ¡Démosle las gracias a Pobby! ¡Pobby, has estado muy ágil! Pase lo que pase, siempre podemos contar con nuestro amigo Pobby. ¡Pobby, has estado muy ágil! ¡A laultas! ¡Pobby! Gracias.